Vino a ver ella, ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Puse a morirme de una buena vela Porque estaba mal y te me trajo problemas A través de vaso ya pido tu cara Y las ganas de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Lo que te quiero me ganó Y fue la decepción más grande que yo Lo que te hiciste, lo veo que vivió Deja el dinero, tú sabes de penas De los cuantos tragos me olvidó de ella Ella me cayó por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorre sus besos, solo me lastima A través de vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Hoy es otra bocala Y brillar las colinas aunque mal para que vaya Y la sigo queriendo Se vuelve Tengo que a ti veros tus aves en venas Pero está en vuestros tragos Y olvidó de ella Ella me cayó por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recorre sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo